Los Goals ¿Quién me lo manda a mí a andar volando alto? Me enamoré de ti, solo estaba soñando Yo nunca me fijé, la clase que tenía Yo tan solo miré, el encanto de tu piel y tu alma de niña Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné, yo no he hecho la mirada Por eso te entregué, todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el pobre Menos te va a gustar, el corazón de un pobre Ahora mi corazón se encuentra malherido Ella perdió la ilusión y se enojó conmigo ¿Por qué lo regalé? ¿A quién no lo quería? ¿Por qué lo regalé? A una linda mujer que nunca alcanzaría Tal vez me enamoré, tal vez me ilusioné, yo gasto la mirada Por eso te entregué, todo mi corazón, yo no pedía nada Pero me equivoqué, lo sé, si no te gusta el pobre Menos te va a gustar Corazón de un pobre Corazón de un pobre